La gorra contadora, Alberto, lo has vuelto a intentar y te has ido con Fromm, parecéis los dos más fuertes ahora mismo, ¿no? Venga, se sienta. Vaya morro que tiene, ¿no? Sentarse y todo. Después, lleva todo el día sentado. Parecéis los dos más fuertes ahora mismo, al menos a día de hoy, ¿no? ¿Quiénes 18 segundos de diferencia con los rivales? Bueno, a ver, es bueno, ¿no? Que seguimos confirmando que la Andorra fue un espejismo. Bueno, que el estado de forma es bueno. La verdad que hoy quizá no me encontraba todo lo que me gustaría, pero bueno, he cogido una táctica quizá un poquito arriesgada. Me he ido con el cándel, me he cerrado el hueco, me he quedado con el cándel. Sabía que tenía un cambio de ritmo Froon y, bueno, ha llegado a nosotros. He visto hacer el cambio de ritmo, he visto salir todo Chávez. Esto lo he estado haciendo, lo he hecho muy largo, mantenido, 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 pero ha habido un momento que he preferido levantar para que cuando me sentara no me hiciera mucho hueco. He cogido aire y la verdad que he podido bajar tres o cuatro piñones y cerrar el hueco. Alberto, aguantar el ritmo de Froon es señal de que estás muy fuerte. Bueno, es una señal de que estoy bien, evidentemente. Pero bueno, todavía no han llegado puertos largos, largos. Sí que es verdad que es una lástima, ¿no? El tiempo que se perdió en Andorra. Esperamos el día a día, disfrutando. Hoy ha sido increíble la salida en el gym. En esta subida igual, con el público, la verdad que muy contento, muy agradecido. Y, bueno, mañana tenemos otro test importante. ¿Estamos viendo el Alberto Contador de siempre? Bueno, yo creo que nunca me he ido, ¿no? Yo, de los buenos tiempos aquellos. Bueno, sí me estoy encontrando más o menos bien. Sí que es verdad que tenemos que confirmarlo con el paso de los días. Por lo general, me suelo ir encontrando cada vez mejor. Y, bueno, espero que así sea. ¿Quieres luchar por la vuelta? Bueno, en el momento yo creo que, mira, nos tenemos que plantear ir día a día. Hoy había fuga de nuevo. No está mejor la victoria de etapa. Si me ponen la victoria de etapa, apunto por la verdad que quiero luchar por ella. Pero vamos a ir día a día. A ver, ¿y mañana otro test muy exigente? Bueno, pues sí. A ver, también es muy corto, muy explosivo. No lo he visto aún. Me dijeron que ganó Dumoulin. Entonces aprovecharé para verlo esta noche tranquilamente. Y en internet. Y luego, por nada, descansar para mañana. Venga, gracias. 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 Gracias.